Palabras de alegría y esperanza es el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario del año C las lecturas de Lucas 13 22 30 y el comentario es del padre Fernando Armelini un buen domingo para todos durante los últimos domingos hemos estado acompañando Jesús que está en viaje hacia Jerusalén y durante este viaje hemos sido testigos de varios episodios recordamos al doctor de la ley que le preguntó a Jesús qué debo hacer para heredar la vida eterna luego vimos cómo fue recibido por Marta y María escuchamos sus parábolas nos enseñó a rezar y el domingo pasado nos dijo que su mensaje el fuego que trajo del cielo crearía problemas y divisiones en la tierra Lucas insiste en presentarnos estos episodios y enseñanzas mientras Jesús está de viaje él sabe a dónde va va a un destino preciso a Jerusalén donde es llamado a dar la prueba máxima y definitiva de su amor Lucas insiste porque quiere decirnos que está trazando el camino que tú también debes seguir si quieres ser su discípulo de hecho nuestros hermanos en la fe de las primeras generaciones tenían claramente en mente este camino eran conscientes de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra la carta a los hebreos dice que no tenemos aquí abajo una ciudad estable estamos en camino hacia los jerusalén del cielo de hecho Pedro cuando escribe a los cristianos perseguidos de Asia menor dice los exhorto como extranjeros y peregrinos el peregrino es diferente del vagabundo ambos caminan pero el peregrino tiene un destino sabe a dónde va mientras que el vagabundo no se hace preguntas sobre su destino sobre el sentido de su caminar a él solo le basta disfrutar lo que encuentra en el camino y no piensa en nada más tengamos cuidado porque nosotros también podemos perder de vista el destino que Jesús nos traza quizás cultivamos algún bello ideal pasar un examen formar una familia conseguir un trabajo son objetivos bonitos pero son inmediatos por sí mismos nunca serán suficientes para nosotros porque después de haberlos conseguido nos preguntaremos y después lo explica muy bien el cogele que dice sabiamente ten cuidado porque Dios ha puesto el infinito en el corazón del hombre y si no das una respuesta a esta necesidad de infinito estará siempre insatisfecho y culparás a alguien dirás si tuviese algo que me falta estaría satisfecho no te engañes aunque tuvieras todo lo que quieras si pudieses hacer realidad todos tus sueños ten en cuenta que nunca serán suficientes para calmar esta inquietud tuya entonces te preguntas ¿hay alguien que pueda dar una respuesta satisfactoria a esta realidad? son muchos o pocos los que responden a esta necesidad de infinito esta es la pregunta que en el pasaje del evangelio de hoy un hombre hace a Jesús y también nos interesa a nosotros escuchemos Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén uno le preguntó Señor son pocos los que son salvados en el mundo judío de la época de Jesús la cuestión de la salvación despertaba un gran interés provocando muchas discusiones sobre lo que significaba la salvación quienes son los salvados salvación es la resurrección entendida como el retorno a la vida de este mundo naturalmente sin dolor sin alguna enfermedad solo plenitud de alegría aquellos a quienes el Señor considera dignos de esta resurrección serán los salvados ¿cuándo y por qué se empezó a hablar de la resurrección en Israel? comenzó muy tarde los israelitas no son como los egipcios que siempre han creído en la otra vida solamente a principios del siglo segundo se empezó a hablar de resurrección fue cuando los reyes seleucidas paganos comenzaron a perseguir a los que querían permanecer fieles a la Torah y a sus tradiciones y martirizaron a los que no se adherían a sus nuevas propuestas religiosas y se preguntaron ¿cuándo Dios según las promesas que ha hecho a los patriarcas y a los profetas ¿cuándo comenzará su reino en este mundo? reino de paz de alegría de justicia los justos y en particular los mártires serán excluidos de esta alegría y su respuesta fue no a ellos el Señor los hará resucitar para que puedan participar en su reino Él los traerá de vuelta a la vida en ciertos momentos de la historia de Israel esta expectativa esta esperanza mesiánica se sintió de una manera particularmente vívida en la época de Jesús la fe en la resurrección era la de una minoría los sacerdotes del templo los saduceos no sólo no creían en la resurrección sino que la ridiculizaban recordemos cuando vinieron a Jesús y le preguntaron una mujer tuvo siete maridos en este mundo y luego murió al resucitar ¿a cuál de los maridos será entregada? y lo decían con una sonrisa en los labios esta resurrección una vuelta a la vida de este mundo no es posible los fariseos en cambio creían en la resurrección la pregunta era ¿quién será admitido en esta resurrección y será salvado? sólo algunos todos los hijos de Abraham incluso algunos justos entre los paganos esta es la razón de la pregunta que se le hizo a Jesús los fariseos sostenían que todos los observantes de la Torah obtendrían la salvación es decir resucitarían recordemos a Marta cuando Jesús le dice tu hermano resucitará Marta dice por supuesto mi hermano era un hermano justo por supuesto que resucitará Jesús le dice esta no es la resurrección que he traído al mundo no es una vuelta a esta vida sino que es la manifestación de una vida del eterno que he traído a este mundo y que se da a todos los hijos y hijas de Dios pero seguramente a esa salvación los malvados y los impíos no 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 serán admitidos la manifestación la 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 madre de los macabeos después que animó a sus hijos uno a uno a no ceder a las propuestas de Antirco finalmente se dirige al gobernante y le dice hombre malvado no participarás en la resurrección de los justos tú no serás salvado los apocalípticos sostenían que solo unos pocos estaban destinados a la fidelidad eterna el cuarto libro de Estras quizás el más famoso de los libros apocalípticos dice este siglo o sea la era presente la creó el altísimo para una multitud pero el siglo futuro está reservado a un pequeño número muchos son creados sin embargo pocos serán salvados y la única manera de salvarse y en esto coincidían todos era la práctica asidua de la Torah por tanto la salvación dependía del esfuerzo de cada uno era un premio que se alcanzaba al final de la vida y era donado a los que merecían la persona anónima que hizo la pregunta a Jesús no piensa que la salvación sea un premio de hecho formula muy bien su pregunta no pregunta son pocos los que se salvan observando la Torah comportándose bien sino que pregunta si son pocos los que son salvados es decir entiende que la salvación es un regalo que se da quiere decir son pocos los que se dejan salvar entendió que la salvación no es un pago que se da al final de la vida es un don sin embargo comete un error el error que todavía hacen hoy incluso muchos cristianos y es peligroso pensar que la salvación llega al final de la vida cuando los que se han comportado bien los que han observado los mandamientos los que no cometieron pecados mortales o si los cometieron se confesaron al final el Señor les da su billete de ingreso al paraíso y es salvado esta no es la salvación de la que habla Jesús y de hecho esta interpretación de la salvación a todo lugar a mucha controversia se discutía si todos iban al paraíso o algunos irían al infierno y hay muchos que van al infierno algunos los veían caer en el infierno como caen las hojas de los árboles en otoño algunos decían que al menos Judas fue enviado al infierno dejemos de hablar de esto porque Jesús no habla de esta salvación para Jesús la salvación no está al final de la vida allí el Padre ciertamente acoge a todos sus hijos e hijas con su abrazo el reino de Dios sin embargo donde Jesús invita a entrar a todos no es al final de la vida es hoy cuando Jesús quiere que nos dejemos salvar por su propuesta de vida por eso es urgente que nos dejemos salvar es decir que nos adhiramos a sus bienaventuranzas recordamos la sentida recomendación que hizo Jesús al concluir el pasaje del evangelio de la semana pasada cuando dijo que se pusieran de acuerdo inmediatamente con tu adversario antes que de representarse ante el juez es urgente que consigas acuerdo con el evangelio que sientes como tu adversario que no te deja hacer lo que quieres te está haciendo propuestas muy exigentes adhiérete a ellas inmediatamente deja que te salve porque si esperas al final ya será tarde entonces no hay que preguntar a Jesús si son muchos o pocos los que se dejan salvar la respuesta está delante de nosotros de nuestros ojos desgraciadamente son pocos los que aceptan la propuesta del evangelio son pocos los que se fían de sus bienaventuranzas olvidarse de sí mismo para convertirse en siervos de sus hermanos pocos aceptan la propuesta de compartir los bienes propios de no acumular para poner todo a disposición de los necesitados pensemos en el texto evangélico que escuchamos hace un par de semanas cuando Jesús dijo al pequeño rebaño no tengan miedo pequeño rebaño no tengas miedo vende lo que tienes dalo en limosna hazte unas bolsas que no envejezcan es un pequeño rebaño y Jesús lo sabe dice déjate salvar ahora entregando todo lo que tienes a los pobres no nos resulta fácil adherirnos a sus bienaventuranzas nos resulta más fácil adherirnos a las bienaventuranzas de este mundo y Jesús nos dice no te juegues la vida en lo efímero apóyate en el amor que permanece déjate salvar de inmediato escuchemos lo que Jesús responde a la persona que le hizo la pregunta Jesús les dijo esfuércense por entrar por la puerta estrecha porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán Jesús responde a la pregunta que le hicieron le interesa aclarar bien cómo se entra hoy inmediatamente en el reino de Dios cómo se llega a ser y cómo se mantiene siendo su discípulo y da las indicaciones con tres imágenes la primera para ser salvado debes luchar la traducción dice procurar no debes luchar agoníces este verbo griego se utiliza para las competiciones de los deportistas hay una lucha que combatir si quieres ser salvado es la lucha de la que también habla Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 9 cuando emplea la imagen de las carreras y de las luchas en el estadio dice no saben que en el estadio todos corren pero uno solo recibe el premio corran entonces para conseguirlo los que compiten se controlan en todo y ellos lo hacen para ganar una corona corruptible y nosotros una incorruptible luego de un ejemplo personal por mi parte yo corro pero no sin conocer el rumbo lucho pero no dando golpes en el aire sino que entreno mi cuerpo y lo someto no sea que después de predicar a los otros quede yo descalificado por lo tanto es una lucha interior que no tiene lugar fuera de nosotros es el conflicto que todos experimentamos entre las pasiones que nos hacen replegarnos en nosotros mismos a satisfacer nuestro egoísmo y la voz del espíritu que nos insta en cambio a amar a pensar en nuestro hermano es un conflicto muy duro si no experimentamos este conflicto interior significa que no hemos entendido lo que el evangelio nos pide ciertamente si reducimos nuestra adición a Cristo a alguna práctica devocional no experimentaremos ningún conflicto interior incluso lo haremos con un poco de pereza pero nos dice en el capítulo 11 del evangelio según Mateo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él tienes que hacer violencia a tu egoísmo no es para gente cobarde el que cree que puede entrar en el reino de Dios sin enfrentarse a esta lucha interior se engaña incluso Jesús se enfrentó a ello y fue muy duro para él para permanecer siempre fiel a la voz del Espíritu segunda imagen la puerta estrecha por la que hay que pasar si se quieren dejarse salvar para entrar por una puerta estrecha solo hay un camino tienes que hacerte pequeño volvamos atrás unas cuantas páginas del evangelio según Lucas ahora estamos en el capítulo 13 si regresamos al capítulo 9 encontramos una discusión que tiene lugar entre los discípulos que preguntaban a Jesús quién es el más grande discutían entre ellos porque todos querían ser el primero Jesús entonces toma un niño y les dice que si quieren ser grande coge a un niño pequeño y lo pone a su lado y dice quién es el más pequeño entre ustedes este es el grande si quieres hacerte rico acumular bienes ser servido permaneces demasiado grande y gordo nunca pasarás por la puerta que te lleva al reino de Dios en la salvación no pertenecerás más como discípulos de Cristo o lo serás solo de nombre tercera imagen la multitud frente a la puerta por tanto hay una distinción entre las grandes multitudes que están fuera y la puerta frente a la puerta deseando entrar pero permaneciendo quizás muy grandes y siempre están allí en la puerta y algunos en cambio se hacen pequeños y entran son salvados por tanto la distinción está entre los auténticos discípulos que siguen a Cristo que aceptan su propuesta de hombre y estos son pocos y luego hay muchos que se quedan en la puerta atraídos por el evangelio aprecian a lo que Jesús hizo y enseñó pero se quedan en la puerta es la realidad que vemos hoy en nuestra iglesia las masas siguen siendo consistentes son numerosos los que se llaman a sí mismos cristianos y que también están convencidos de que lo son y por lo tanto de pertenecer al grupo de los salvados Jesús les invita a reflexionar porque podría ser una ilusión y ahora Jesús se dirige a estas personas en un tono amenazante para salvarlas escuchemos apenas se levante el dueño de casa y cierre la puerta ustedes desde afuera se pondrán a golpear diciendo señor ábrenos él les contestará no sé de dónde son ustedes entonces dirán hemos comido y bebido contigo en nuestras calles enseñaste él responderá les digo que no sé de dónde son ustedes apártense de mí malhechores en algún momento el patrón se levanta y cierra la puerta la razón por la que Jesús introdujo esta escena es para hacernos escuchar las razones de los que se quedan fuera y pretenden entrar creen que tienen derecho a participar en este banquete quiénes son los que están fuera tratemos de identificarlo porque también podríamos ser nosotros lo primero cómo lo llaman al patrón no lo llaman Jesús también los escribas y los fariseos lo llamaban Jesús lo llaman Señor esta es la forma con que los cristianos se dirigían al resucitado los escribas los sumos sacerdotes los llamaban Jesús ese tal ese hombre ese impostor solo los cristianos lo llamaron el Señor y entonces los que se quedan fuera son los bautizados y se sorprenden de que se les deje fuera creen que tienen los papeles correctos y de hecho presentan dos credenciales para ser identificados la primera hemos comido y bebido en tu presencia la alusión es claramente a la Eucaristía somos miembros de la comunidad participamos en el día del Señor en la banquete eucarístico luego hemos escuchado tu palabra has enseñado nuestras plazas no venimos de lejos siempre hemos estado en tu casa como es que no nos reconoces como miembros de tu comunidad la razón es que el conocimiento de la propuesta evangélica no es suficiente es necesaria la adhesión con la vida si esta adhesión no existe incluso el comer el pan eucarístico se convierte un gesto hipócrita falso esta es la razón por la que incluso los bautizados pueden quedar fuera del reino de Dios no es difícil adivinar lo que impulsó al evangelista Lucas para presentarnos esta escena y emplear estas duras palabras porque se había infiltrado en sus comunidades el cansancio el laicismo la presunción de estar bien con Dios la arrogancia la convicción de que las buenas intenciones fueran suficientes y que la salvación se puede obtener de forma barata Lucas se da cuenta de que para muchos cristianos existe el riesgo de la ilusión de pertenecer al reino de Dios cuando en realidad siguen siendo estando fuera son los bautizados que no se han dejado salvar siguen administrando los bienes de este mundo como lo hacían antes cuando eran paganos siguen tratando a sus siervos sus esclavos como lo hacen todos los paganos y había muchos cristianos ricos en aquella época que tenían esclavos que deberían haber tratado como hermanos pero los siguieron tratando como esclavos Lucas dice que esta gente está fuera del reino de Dios de hecho en las palabras de este grupo donde presentan sus razones dicen solo que practican una religión lo que presentan son las prácticas religiosas no hay ninguna mención en sus palabras por el amor a los hermanos al don de la vida al uso de los bienes para los necesitados no simplemente dicen hemos participado en las liturgias y hemos escuchado tu palabra sí pero ¿dónde está la práctica de la vida de amor? ¿dónde está? yo diría que son practicantes no creyentes porque creer significa jugarse la vida por la propuesta del evangelio este es el peligro de una práctica religiosa que tranquilice y anestesie las conciencias hace que uno se sienta bien con Dios pero es una ilusión el patrón dice apártense de mí malhechores es la cita del sexto salmo donde se dice apártense de mí hacedores de vanidad esta es la traducción son los que hacen cosas vanas cosas que a Dios no le interesa apártense no significa rechazo no significa nos envía al infierno no significa no tomes nota que tomes nota del que no tienes nada que compartir conmigo por lo tanto no está hablando del infierno dice solamente que los que no practican con su vida las propuestas que él ha hecho no tienen nada que ver con él ni con el reino de Dios ahora prestemos atención a la última escena la del banquete del que se puede correr el riesgo de ser excluido escuchemos allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham a Isaac Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios mientras ustedes sean expulsados vendrán de oriente y occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios porque hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos las palabras de Jesús que hemos escuchado son muy duras y nos sorprende un poco encontrarlas en el evangelio según Lucas estamos acostumbrados a escucharlas en el evangelio según Mateo donde se habla a menudo del fuego de la jeena se repite seis veces este lúgubre estribillo del llanto y el crujir de dientes en el evangelio de Lucas solo hay solo una vez que se menciona de la jeena pero sin hablar del fuego de la jeena y solo una vez en el mismo pasaje que acabamos de escuchar también recurre a la imagen del llanto y el crujir de dientes y porque recurre a este lenguaje claramente porque siente la necesidad de dar una sacudida a sus comunidades donde ha notado que hay algunos bautizados que sin darse cuenta se están readaptando a la vida pagana si estos no se dan cuenta inmediatamente dice Lucas acabarán llorando cuando se den cuenta de que han fracasado en la vida pensaba que eran cristianos que se habían salvado pero en realidad han vuelto a la vida pagana y allá habrá un crujir de dientes que es esta imagen rabínica es la señal de la rabia de los que se dan cuenta demasiado tarde de que se equivocaron después de estas palabras amenazantes dirigidas a los que se engañaban a sí mismos que tenían derecho de pertenecer al reino de Dios pero en vez están fuera aparece en escena un segundo grupo compuesto por patriarcas Abraham Isaac Jacob todos los profetas y luego una inmensa multitud que viene de los cuatro puntos cardinales ¿quiénes son estos? entre ellos ciertamente estarán la mayoría de los bautizados los que han tomado el evangelio seriamente y han dado su adhesión de vida pero en esta multitud hay quizás muchos que no han oído hablar del evangelio pero si han entrado en el banquete del reino de Dios significa que han pasado por la puerta estrecha es decir que se han comportado como siervos de los hermanos se han hecho pequeños y han entrado han escuchado la voz del espíritu que les llevó a servir y amar a sus hermanos recordemos esa hermosa frase que se encuentra en la primera carta de Juan en el capítulo cuarto queridos hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios quien ama bautizado o no es engendrado de Dios e hijo de Dios porque Dios es amor y por eso es hermoso contemplar en esta multitud a los hermanos que han amado movidos por el espíritu aunque no hayan oído hablar del evangelio la conclusión algunos de los últimos serán primeros y algunos de los primeros serán últimos es el recordatorio que hace Jesús para estar atento porque tú que has tenido la suerte de encontrar este tesoro del evangelio si no das tu plena adhesión y eres más responsable puede sorprenderte al ver que alguien que no es una persona bautizada es capaz de realizar actos heroicos de amor les deseo a todos un buen domingo y una buena semana para Gracias por ver el video